Hoy toca un México más rico, hoy toca un México más alegre y más feliz. Hoy toca un México que supere la pobreza, un México para los jóvenes que han encendido la luz de la democracia y el rechazo al autoritarismo. Hoy México sin violencia para las mujeres, porque vamos a lograrlo juntos. ¡Vamos con todo! ¡Este es el momento! Josefina, Presidenta, la mejor.